Hola a todos y bienvenidos a mi canal, bueno estoy llevando tiempo como pensándolo y demás y nada por fin me he decidido a favor de este canal de youtube y nada me presento un poco mi nombre Moisa soy de Valencia y tengo 23 años y os comento un poco más o menos que tipo de contenido y demás podéis encontrar aquí en principio el contenido que voy a ir creando es tips y herramientas y demás que a mi me han venido genial para el tema de organización y creo que os pueden ayudar o a lo mejor os pueden servir estos programas a la hora de crear vuestro propio método de organización y demás porque realmente yo soy del pensamiento de que a lo mejor no es simplemente copiar el método de una persona sino coger esos puntos y esos tips, esas herramientas que nos puedan funcionar a nosotros y adaptarnos a nuestro estilo de vida porque cada persona pues por una serie de necesidades y demás pues tenemos un método de organización distinto, yo por ejemplo soy muy de utilizar, de madrugar mucho para estas primeras horas del día utilizarlas mucho para el tema de lectura, de organización, de estudios y demás y otras personas quizás prefieran por su estilo de vida y demás pasar este método de organización más hacia la tarde y demás por eso digo que simplemente con ideas que os pueden ayudar y nada simplemente también quería deciros que si queréis comentar el vídeo y demás os animo a que lo hagáis porque así vosotros podéis decir que temas os pueden interesar más y demás así que preparar vídeos más relacionados sobre estos temas que a vosotros os pueden generar más interés, os puedan aportar más valor y así pues de alguna forma entre vosotros y yo generar un contenido que realmente guste y demás así que nada este vídeo simplemente era para presentaros el canal, iré subiendo vídeos próximamente y nada agradeceros mucho que hayáis visto este vídeo, que os suscribáis al canal si os interesa el contenido que os he propuesto y que le deis a la campanita para recibir las notificaciones cuando suba vídeos y bienvenidos a mi canal y nos vemos en el próximo vídeo